Muchas veces, muchas, es interesante grabar con dos cámaras, cámara 1, cámara 2. Enriquece nuestra perspectiva y nuestras ganas de hacer las cosas un poquito mejor. Puede ser bien un recital, filmar con dos o tres cámaras, pero también nos estamos comprando un problema. Sincronizar el sonido entre dos fuentes diferentes, el de la cámara 1 y el de la cámara 2. O el de la 2 y el de la 1. Ya me olvidé. Ese problema que nos compramos con Cadent Life no existe. Se resuelve muy, muy sencillamente y te vamos a mostrar cómo, pero después de la presentación. Muy bien, amigos, ya vieron la presentación y de qué va este video. Vamos a mostrar cómo se puede hacer muy, muy fácil la sincronización de audio desde dos cámaras. Desde dos cámaras para que el video fluya y no nos genere demasiados problemas. El método antiguo, el heroico, cinematográfico, era el de la claqueta. La claqueta servía para sincronizar el audio con la imagen. Bueno, recuerdan que es una claqueta, ¿no? Esto es una claqueta. Bien, yo traje dos videos, que son los dos videos filmados con las dos cámaras. Y los voy a importar a la línea de tiempo. Primero la cámara 2, en el video 2, para ser ordenados. Y la 1, en la 1. Veo que la 1 no me trajo el sonido. Me aperqué. Ahí está. Si ustedes escuchan el audio y ven el video, primero vamos a ponerle al de arriba un efecto para que podamos ver los dos videos al mismo tiempo. Insertar un efecto. Transformación. Vamos a achicarlo. Y llevarlo para arriba. Ahí con los deditos, más o menos, estaría, parecería que están sincronizados. Pero vamos a prestar atención. Es interesante grabar con dos cámaras. Bueno, ahí ya claramente se escucha y se ve que no están alineados. Dijimos que el método clásico es usar la claqueta. La claqueta, en este caso, yo la reemplacé por el aplauso. Pero créanme que ajustar ambos videos a exactamente igual... Muchas veces. Muchas veces, muchas. ¿Ven? Es interesante grabar con dos cámaras. A pesar de que casi me sale bien, cuando quería demostrar que no era fácil hacerlo, se nota que hay un desfasaje entre el sonido y el audio. Pero, tenemos Cadent Live. Esta función en software mucho más profesionales y caros, se incorporó hace tres o cuatro años. Nada más. Vamos a ir al video uno. Vamos a elegir con el botón derecho del mouse. Vamos a abrir esta ventana. Y vamos a elegir definir referencia de audio. Definir referencia de audio significa algo así como diciendo Yo quiero que se alinee el próximo video que te voy a mostrar a esta referencia de audio. Y el próximo video es el 2. Así que vamos al sonido. Presten atención para ver cómo se va a acomodar una vez que termine de hacerse el proceso. Y buscamos alinear audio a referencia. Al que nosotros le dijimos recién. Vamos a alinear audio a referencia. Observen, observen, acá, eh. Miren acá. Se corrió. Y ahora estará sincronizado. ¿Ustedes qué creen? Pongo play. Las manitos parecerían, ¿no? Muchas veces. Muchas. Es interesante grabar con dos cámaras. Cámara 1, cámara 2. Enriquece nuestra perspectiva y nuestra gana de hacer las cosas un poquito mejor. Puede ser bien un recital. Filmar con dos o tres cámaras. Bueno, la sincronización quedó bien. La diferencia que se escucha es porque son dos micrófonos diferentes. Y se escuchan de manera diferente. Pero se escuchan sincronizadas. Vamos a darle un poquito más de chagüí. Ese problema que nos compramos con Cadent Live no existe. Se resuelve muy, muy sencillamente. Y te vamos a mostrar cómo. Bueno, ya les mostré cómo. Ahora, ¿cómo se edita esto? ¿Qué vamos a hacer para editar esto? Pues, muy simple. Hagamos de cuenta que somos directores de cámara o switchers. Y vamos a decirle a Cadent Live. Primero, vamos a sacar lo que nos sobra. La alineación no se pierde. Vamos a sacar lo que nos sobra. La alineación no se pierde. Arranca acá. Después del aplauso. Muchas veces. Sí, perfecto. Arranca después del aplauso. Así que vamos a seguir sacando lo que nos sobra. Vamos a ir al otro, a la alineación. Y ahora sí empezamos. Muchas veces. Muchas. Es interesante grabar con dos cámaras. Ahí yo estoy mirando esta cámara, pero recién. Miré a ninguna. Muchas. Es interesante grabar con dos cámaras. Bien, ahí estoy viendo la cámara 2. Y ahora la cámara 1. Entonces, lo que yo tengo que hacer, muy simple, voy a la cámara 2 y acuchillo esta parte. Luego, la borro. Se me borró el audio, ¿verdad? Vamos a hacer control Z. Entonces, lo que vamos a hacer es desagrupar clips para que el audio y el video estén separados. Y ahora sí, voy a separar esto. Y al video de arriba le voy a sacar este efecto. Con dos cámaras. Cámara 1, cámara 2. Y yo también lo voy a sacar. Vamos a desagrupar clip. Y vamos a cortar acá. Vamos a cortar con dos cámaras. Cámara 1, cámara 2. Bien, acá lo que tendría que hacer yo también es quitarle el efecto de recorte. Con dos cámaras. Cámara 1, cámara 2. Y así hacerlo a lo largo de todo el video de la manera en que ustedes ya lo vieron en la presentación. Bueno, fue cortito, ¿verdad? Si les gustó, no olviden suscribirse, poner que les gusta y estar atentos porque estamos haciendo, esta semana hicimos tres videos, ¿no? Ojalá lo disfruten. Gracias. Gracias.